Otok Y al resto del año pues depende si es un año que salga un juego interesante voy a pull En general como todo el contenido que yo hago es tirando a puro gameplay Guardias y muros robustos. Ideal para custodiar a alguien valioso. El alguacil Selwyn ordenó la ejecución de un matrimonio por hurto y difamaciones. Pronto se llevará a cabo. La verdad es que... Estoy siempre haciendo algo. ¡No! 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 Depende. Yo es que llevo años roleando. Llega un momento en el roleplay en el que... Escuchando y viendo el tipo de persona que tienes delante o el tipo de personaje que tienes delante... Ya sabes lo que va a pasar. ... Por eso hago una historia de roleplay al año. ...de buscarse a alguien. Desde que descubran que su lobo se ha escapado de la jaula. Nos veremos más allá de las murallas. ... 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 Arrestar a un alguacil cercano a Alfred es una ofrenda. La Orden es solo una banda de exaltados endiablados. Una banda que ha sido capaz de colarse a través de cada resquicio de este país. Son peligrosos. Creo que no me has dicho tu nombre. Eivor del Clan del Cuervo. Azote de Mercia, si ese nombre te resulta desconocido. Bien, Eivor. Cuando esos tres herejes ardan en la hoguera, nos beberemos una cerveza y brindaremos como amigos por nuestra repulsa hacia los mercianos. Dos, no tres. Alfred cree que al menos uno ha muerto. El obispo Elfer era la daga. Vaya, medio Winchester está llorando la muerte de ese asaltamonjas. Encontré esto clavado en una puerta. La pluma es de escritura afilada. ¿Debates sobre tutelaje? Bonitas palabras con malas intenciones. Tendré que mirarlo a fondo. La Orca. ¿Qué sabes de él? Seguro que es otro alguacil. Solo nosotros tenemos el poder de impartir justicia. Y este será arrogante y con aires de superioridad. La Orca ordenó tu arresto. Debe de estar al frente de la ley. ¿Selwin? Sí. Ese cerdo imparte su propia justicia en Winchester y ejecuta pecadores en la plaza a los que condena con falsas acusaciones. ¿No podría ser otro? Sin duda es él. Es el único que encaja. Acaba con este horror, Eibor. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los verdes! ¡Los nos ayuden a la fuerza! Winchester ha dictado sentencia a Hubert. ¡Que Dios se apiade de tu ponzoñosa alma! ¡Los delos están! ¡No vivan en un rostro! ¡Que teo! ¡No te lo enseñas en una! ¡Los delos están! ¡No! ¡No! ¡Yo no puedo ir a la casa! ¡Suscríbete! ¡Es el sitio de la casa! Ok ¡Derecho a decidir el destino de los perversos! ¡No son más que vuestro humildesío! Venga, a Momir. Corrompes la justicia. ¿Quién no sé ejecutar al Alguacil del Rey? No has estado actuando en nombre del Rey, Álvaro. Más bien, eres el ejecutor de la Orden. Miras a través del velo, pero no ves las cosas con claridad. Las leyes de Alfred son el sueño febril de un esclavo. Sienta en su mesa a muertos de hambre. Y dóciles devoran a los fuertes. ¿Quién mejor que los pocos que somos fuertes y dignos para juzgar a los descarriados? Para proteger a tu gente, debes enfundarte en un guante de hierro. Pisoteas a los hombres libres y te ensañas con ellos, no con quien lo merece. La Orden condena a todos los hombres a sufrir. Porque todos los hombres estamos lejos de la perfección. De la perfección de los antiguos. Ok. No vemos. Vamos, venid conmigo. ¿Por qué Alfred no hace nada? Si me llama. Si me dice que hay que eliminar la perfección cuando estaba no separa. Yo lo trago sobre el juego y que toma la perfección. No taifo. ¡Ah! No hace falta. Correo. ¡No! 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 ¡Acabaré contigo! Debería reunirme con Goodwin y ver qué ha averiguado sobre la pluma. Adelante, Sini. ¡No hay mejor medicina que el buen ánimo. Un alma en pena debilita los huesos. ¿No te enseñan las sagradas escrituras el Magister Bata? Bata es como las pelotas de un caballo. Y aquí está el hacha que usé para matar una mosca. Habéis salido de la madriguera. Y tú has sumido mi ciudad en el caos. Esperaba que siguieses las lecciones de tus dioses más sutiles. No tenemos dioses sutiles. Si la orca ha muerto realmente, podríamos permitir cierto desenfreno. Solo he hecho lo que acordamos. Si ahora no soportáis el peso de la corona, gustosamente puedo quitarosla. Era broma, era broma. Disculpa mi arrebato. Dios me impregnó una pasión, pero la prosa inglesa es un instrumento ya desafinado. Todos queremos lo mejor para nuestro pueblo, Eivor. El tuyo y el nuestro. Aún queda la pluma. ¿Qué sabemos? La decadencia del conocimiento ha sido leve en Wessex. Tenemos el Ministerio de Sabios, pero hemos descuidado el estudio de la sabiduría. La pluma se aprovecha de esto. ¿Averiguaste algo más en el escrito que encontré? Sí. La pluma está llamando a las armas a los niños de Winchester. Ahora sabemos por qué hay tantos niños corriendo como salvajes por las calles. Puedo hablar con algunos. Quizá averigüe algo. Bien. Ven a verme a la taberna cuando hayas terminado. Y procura no asustar a esas criaturas. Los nórdicos somos los monstruos en los cuentos sajones infantiles. No prometo nada. Te veo pequeña. Ven. Te vi en la plaza castigando a Selwyn, el alguacil malvado. Hizo daño a muchos. Sí. Mató a mi madre de una paliza y cogió su amuleto de la suerte. Tal vez lo hayas encontrado. Es un arbolito tallado. Es el único recuerdo que tengo de ella. Qué historia tan triste. Ten. Quizá con esto no andes por las calles metiéndote en problemas. ¿Para mí? ¡Gracias! Qué ratita más vivaz. Me llevarás hasta tu pluma. El cielo engundirá el humo de la pira de Elfer. Muy político. Pero lo van a enterrar en los terrenos de... Un perrete gay. Hay dos perretes. Deja de resistirte y devuelve la manzana. ¿La manzana? No hace falta que devuelvan la manzana. No te preocupes. Robando manzanas, eh. A mi edad no puedo comer solo fruta. ¿Tienes pollo? No tengo. Como si tienes derecho. ¿Qué sabes de la pluma? ¿La pluma? Pero si que eres valiente. Busca a Alwyn y Winkbert. Ellos lo ven todo. ¡Fatole, Vic! ¡Y un pelacín! ¡Por Dios! ¡Váis a quemar Winchester! ¡Bola de cebo! ¡Bola de cebo! ¡No me atraparás! ¡Maldición! ¡Debería haberme quedado en Malvern recogiendo Stierkoll! A ver... Es una Cree y un Cree, vale. Aquí hay uno. ¡Tú otra vez! ¡Esto no es de tu incumbencia! Alwyn, ¿verdad? Controlas el fuego como los ardientes, Yorna. ¡Ya estaba quemándose cuando lo encontré! ¡En los días calurosos las cosas arden! ¿Y? ¡Oye! Winkbert, ¿serás zoquete? ¡Dámela, Alwyn! Vimos como la cogías a escondidas. ¿Qué estás mirando? Será mejor que os larguéis si no queréis que os saquen las tripas. ¡Vale, vale! ¡Aquí no pasa nada! ¡No os metáis en líos, bichejos! ¡Ja! ¡Así aprenderán! ¿Te gusta meterte en problemas? ¡Y salgo de ellos como una anguila escurridiza! ¿Por qué me sigues? ¿Qué es tan importante para poner en peligro a tu amiguito? ¡No metas tus sucias tarpas en nuestros ojos! ¡No metas tus asuntos! ¿Qué asuntos? ¿Los de la pluma? ¿Cómo que trabajamos para la pluma? ¡No tienes ni idea! ¡No me digas! ¡Esos eran matones de la pluma! ¡Y has hecho que se fuesen corriendo con el rabo entre las piernas! ¡Pues parece que me tengo suerte! ¡Es fuerte y bastante! ¡Puede que sea capaz de ayudarnos! ¿Entonces no trabajáis para la pluma? ¡Embaljada! ¡Puedes elegir la opción canónica! ¡Que es que la vida...